Música ¿Estás bien? Ahí voy Pasa, pasa, pasa ¡Edoardo! No, 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 no. No, 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 no. Pasen. Eduardo. Pasen, pasen. Ya me canso el frenar. Se me baja rápido. No. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Está bien ponente esa parte! Más corta pero muy ponente. ¡Suscríbete! 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 Divertirse en esa bajada Vamos, vamos, vamos descansamos No, no, no. No, no, no. Ahora esto me va a permitir ir recuperando energía hasta que me alcance Eduardo. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos.